... Los intocables sufren una afrenta. El trío de cabeza que retomaba el manillar después de una jornada de descanso en Iquique... ...deja escapar la victoria de etapa. Nelson Augusto Sanabria roba el protagonismo a los tipos duros de Yamaha en la séptima etapa. El paraguayo aprovecha el marcaje entre Rafa Arsónica e Ignacio Casale... ...para conseguir su primer éxito en el Dakar... ...y colocarse en el cuarto puesto del general. Sin embargo, queda más de tres horas de la galaxia Sónic Casale. Segundo de la etapa, el polaco aumenta su renta en seis minutos... ...con lo cual su ventaja respecto a Ignacio Casale es ahora de 22 minutos. El uruguayo Sergio Lafuente, relegado a más de una hora con su cuarto puesto en Bolivia... ...tendrá que conformarse con un accessit en el podio. A la llegada a Iquique, Eduard Nikolaev consigue el triplete. El ganador de la edición 2013 estaba minando la competencia interna en Kamaz. Después de dos días y 500 kilómetros de especial, el piloto ruso ha relanzado completamente la carrera de camiones. En efecto, el viernes Nikolaev pierde una hora en las dunas de la ciudad chilena en el primer bucle. Sin embargo, al día siguiente, el ruso propulsa su Kamaz hacia una quinta victoria de etapa. Pero a menudo, el Dakar recompensa a los pilotos más regulares. El anterior líder, Ayrat Mardeyev, aprovecha los altibajos de su compatriota... ...para volver a tomar las riendas de la carrera y colocarse en buena posición. Andrei Karguinov ya ha ganado varios accessit, pues termina tercero en las dos etapas alrededor de Iquique. El defensor del título espera ahora sacar provecho de posibles errores de la competencia en la segunda semana. En medio de la hegemonía de los Kamaz, Alex Lopreis consigue colocar a su camión Man. El viernes, el piloto checo se adjudicó una victoria de etapa tan prestigiosa como importante... ...convirtiéndose en el primer piloto no ruso en triunfar desde la segunda jornada. Este éxito le permite mantener las esperanzas de podio en Buenos Aires.